Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente por acá a un nuevo capítulo de Tecnoticias hoy sábado, ya saben que lo presento los viernes, pero debido a un problema técnico se ha retrasado un día, así que mil disculpas a las personas que puedan estar esperando este capítulo, te invito a suscribirte, te invito a activar la campanita, dale like y vamos de una con Tecnoticias esta semana ZTE nos ha presentado un dispositivo con la cámara debajo de la pantalla esto sería algo muy muy innovador, algo muy nuevo en los dispositivos y que seguramente será tendencia para el 2021 así que pues algo muy increíble, algo esperado por muchísimos pero no esperado directamente lo que sería ZTE muchos pensábamos que seguramente sería Xiaomi, de pronto Oppo u otra marca pero pues en este caso de ZTE se ha adelantado a todos los fabricantes y nos ha presentado este dispositivo con estas muy buenas características que vamos a presentar ahora sería un dispositivo que a pesar de todo es muy bueno pero que no estaría dentro de la gama alta de los teléfonos de hoy en día no sería un flagship sino que pues estaría dentro de la gama media pero pues con unas muy muy excelentes características en este caso sus principales características serían una pantalla de 6.92 pulgadas OLED Full HD Plus aspecto 20.5 nos traería un procesador Snapdragon 765G por eso mismo les estaba diciendo que no sería un dispositivo de gama alta sino que nos presenta un procesador de gama media que está un poquito repotenciado para el punto gaming pero pues a pesar de todo es un muy buen dispositivo y pues sería muy muy chévere probarlo por acá este dispositivo nos incluiría 4 cámaras con un sensor principal de 64 megapíxeles grabación en 4K y a 60 FPS un modo noche incluido, modo belleza y video en HDR también poseería un sensor gran angular la batería sería de 4.220 mAh y una carga rápida, no tan rápida que estaría sobre los 30 watts sería presentado en colores azul, púrpura, naranja y con sonidos integrados DTS-X Ultra 3D un dispositivo de verdad que por ser gama media va a romper, va a ser muy bueno y seguramente muchos serán los canales muchos serán las personas que estarán haciendo reviews de este dispositivo que pues ya sería el primero dispositivo en incluir la cámara bajo la pantalla realmente algo innovador, algo futurista y pues realmente ZTE ha dado un gran paso y pues esperemos que empiece a escalonar en esta venta de dispositivos en este año que ya vendría 2020 el dispositivo es algo grande no sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de tener un Samsung Galaxy S20 Ultra que tiene 6.9 pulgadas y pantalla AMOLED pues el dispositivo presentado por ZTE es un poquito más grande entonces realmente si es un dispositivo grande pero pues para las personas que les encantan los dispositivos grandes pues esta sería una muy muy buena opción el Galaxy Fold 1 ya lleva un tiempito en el mercado ya muchas personas han tenido y han probado este dispositivo que si no recuerdan es el dispositivo de Samsung que se pliega y si se despliega pues tendríamos una especie de tablet y si lo cerramos es un dispositivo de pocas pulgadas realmente son como 5.2 pulgadas que tendría este dispositivo pero que realmente dejó muchos insabores este dispositivo tendría un notch en la parte superior muy feo por acá lo estaremos viendo pero que este año se ha renovado en el Z Fold 2 un dispositivo muy muy bueno muy excelente y que realmente no se parece en absoluto al dispositivo pasado y que si seguramente tuviera un poco de dinero lo compraría porque realmente se ve muy 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 increíble y con muy excelentes características en este caso nos incluirá una pantalla de 6.2 pulgadas a 60 GHz y si desplegaríamos el teléfono incluiría una pantalla de 7.6 pulgadas y con una tasa de actualización de 120 GHz está súper súper excelente nos incluiría en la pantalla pequeña una resolución de 2260 x 816 píxeles y en las 7.6 pulgadas tendríamos 2208 x 1768 píxeles nos incluiría el súper súper procesador Snapdragon 865 Plus que pues es el último flagship de esta compañía y que seguramente vendrá a romper con este teléfono que también nos incluye 12 GB de RAM así que estará totalmente volando como yo les digo a ustedes acá nos incluiría almacenamiento desde 256 GB y no incluiría ranura SD pues obviamente tendríamos un muy buen almacenamiento pero que si de pronto echaríamos de menos la ranura micro SD para las personas que estemos de pronto cambiando de ROMs descargando cosas probando entonces digamos que si por ese lado extrañaríamos un poquito lo que sería la ranura nos incluiría una cámara principal de 12 megapíxeles focal 1.8 una gran angular de 12 megapíxeles focal 2.2 y una telephoto de 12 megapíxeles focal 2.4 también nos incluiría una cámara frontal de 10 megapíxeles y también una de 10 megapíxeles focal 2.2 nos incluiría una batería de 4500 mAh dividida en dos partes pues ya saben que el teléfono se abre y se cierra entonces incluyeron batería en las dos caras y pues obviamente nos incluiría la tecnología 5G pues porque obviamente ya la tendríamos y un teléfono tan caro y tan potente como este pues no era de esperar otra cosa nos incluiría carga inalámbrica y también carga reversible ya saben ustedes que si tenemos algún dispositivo pequeño como los autófonos de Samsung o cualquier otro dispositivo como un reloj o algo así pues simplemente por la parte de atrás lo podremos cargar y no quedarnos sin batería en dados casos nos incluiría un lector de huella lateral en este caso no nos incluiría el jack 3.5 para conectar nuestros audífonos de pronto si es algo que nos va a hacer falta y que seguramente echaremos de menos pero pues que sepas que pues ya es la tendencia y que seguramente los pocos que ya lo incluyen con el tiempo lo van a terminar quitando entonces resignación en este caso nos incluiría dos bocinas de sonido en la parte superior parte inferior nos incluirían colores como mystic black mystic bronce con personalización de bisagra en samsung.com directamente para ir a buscar y poder personalizar nuestro dispositivo tendría un peso de 282 gramos algo pesado pero pues ya saben que pues es un dispositivo super grande y pues obviamente nos incluye doble pantalla así que pues no esperemos un peso reducido un muy excelente teléfono para las personas que quieren tener pues un teléfono y a la vez tener un tablet pues esto sería una opción super super increíble super futurista y muy muy excelentes prestaciones así que ojalá pudieses comprar este teléfono y ojalá yo pudiera comprar este teléfono pero realmente el dinero no alcanza vamos con la siguiente noticia el iphone 11 fue el dispositivo más vendido en este primer semestre del año 2020 y esto lo publica canaris canaris es una empresa especializada en hacer este tipo de diagnósticos semestrales de que dispositivos se han vendido más y pues realmente sorprendente que este iphone tan caro tan caro tan costoso haya superado a todos los dispositivos android pero pues así está la cosa y fue el dispositivo que más se vendió vamos a dar un top de los 10 teléfonos más vendidos en lo que sería este primer trimestre y en el primer puesto pues obviamente ya lo mencioné está el iphone 11 con 18 millones de unidades en el segundo puesto estaría el redmi note 8 y redmi note 8t un dispositivo que pues ya saben ustedes que tengo yo y que acá en el canal tengo muchos videos sobre este dispositivo en cuanto a actualizaciones de migui 12 y en cuanto a actualizaciones de ross esto ocuparía entonces el segundo puesto más o menos sobre 8500 millones de unidades en el tercer puesto estaría el samsung galaxy a 51 sobre 6 millones de unidades seguido por el samsung galaxy a 10 luego tendríamos en el quinto puesto el redmi note 8 pro que también es un muy muy buen dispositivo de xiaomi y pues fue muy bien vendido en el siguiente puesto tendríamos al iphone 11 pro max pues un dispositivo pues carito pero pues realmente también se ha vendido muy bien en el siguiente puesto tendríamos al samsung galaxy a 20s seguido por también un samsung a 20 a 01 y continuando con el redmi a 8 y cerrando con el décimo lugar tendríamos al iphone 11 pro esto como les digo lo hace una empresa llamada canalis y pues que sepas que esta información fue sacada directamente de la página de ellos para que pues también tengas esta información y ya para terminar tendremos que vivo desarrolla un teléfono con una tecnología de cristal que cambia de color al oprimir un botón esto es una excelente noticia ya que pues a veces aunque la tecnología ha avanzado muchísimo y ya no solo tendremos un dispositivo si es blanco blanco si es negro negro ya no tendremos eso sino que pues ya ustedes están viendo que los teléfonos han ido cambiando muchísimo y hemos tenido fabricantes que han incluido un degradado en colores diferentes colores muy llamativos en sus dispositivos pero pues esto sería una muy muy excelente noticia por parte de vivo ya que habrían logrado que su teléfono al oprimir un botón su teléfono cambie de color esto estaría apenas sobre invento y estaría pues obviamente en desarrollo y que ojalá muy pronto también tengamos noticias sobre esto y se ha lanzado un teléfono directamente con lo que sería esta tecnología y que no solo se quede ahí sino que los demás fabricantes adapten esta tecnología y pues los únicos beneficiados como les digo siempre somos los usuarios y pues obviamente al tener este teléfono no solamente cambiará uno dos colores tres colores sino que vendrán infinidad de colores con el tiempo y esto sería súper súper interesante ya que podremos ir cambiando el color de dispositivo dependiendo qué color de ropa tengamos qué tal esto tan interesante tan chévere y tan innovador que seguramente tendremos muy pronto por acá también el canal y pues ojalá pudiéramos hacer la review de estos dispositivos acá en el canal no olvides suscribirte no olvides activar la campanita no olvides darle like no olvides visitar mis redes sociales y nos vemos en ocho días con Tecnoticias un abrazo cuídense mucho por favor guarden la distancia usen tapabocas lávense las manos cuiden a su familia cuiden a sus mayores nos vemos en un próximo video se despide Tecno José chao chao y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video